Duples de renta, tres cuartos, dos baños, un garaje por 680 dólares mensuales, llave a ser de la mitad, doscientas y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y cinco, muy bonito, piso, dos dosas, cerámica, tres cuartos, dos baños, un garaje, lavadora, licuadora, nevera, horno, microondas, destructor de desperdicio, purificador de agua, cerca del puli, cerca del todo de dólar, cerca de bombas de gasolina, cerca de la vía, llame a ser Jaramillo, con mucho gusto lo atenderemos, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, tiene que haber el primer mes y el último mes, la mayoría de gente califica, llámenos que con mucho gusto les mostramos el Duples, tenemos dos Duples para rentar, tres cuartos, dos baños, dos garajes, ese es el lugar de los tres, tres, cinco, seis, cuatro, cinco, sesenta y diecisiete, ¿dónde se viene? ¿de la oficina? ¿de la oficina? ¿dónde vas? ¿de la oficina? 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 Gracias. 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 Gracias.